Mami ven y pégate, acércate, sabes que soy tu hombre y tu mi mujer Arriesgate y escápate, hagamos el amor hasta el amanecer Te quiero llevarte a mi guarida especial, date rinda suelta y poderte amar Toda una noche solo tu y yo nada más, te muestro de placer hasta el amanecer Tu y yo en aquel viejo motel, vente conmigo y déjase cara y atrapa Pues tu sabes que conmigo la vas a pasar genial, wow, ya no hay marcha atrás Yo soy tu león y mi leona tu serás, que pasa ya, yo te voy a motivar Mi Lord Oscar así te va a devorar, con el motro en la consola tu te vas a grillar Quiero que te sueltes, coa, déjame tocarte, coa Quiero que te sueltes, coa, déjame tocarte, coa Mami ven y pégate, acércate, sabes que soy tu hombre y tu mi mujer Arriesgate y escápate, hagamos el amor hasta el amanecer Quiero que te sueltes, Mike, dime quien es la que hay Con tu sexy body quiero darme un rayo al enemigo, bye bye Yo no le doy un time, y esta noche vamos a pasar la night Esa parte corta que tienes me lo vence, me aborrece, me enfermece Tu me fascinas, que te parece, tenerte cerca es lo que me fortalece Quiero que te sueltes, coa, déjame tocarte, coa Quiero que te sueltes, coa, déjame tocarte, coa Quiero que te sueltes, coa, déjame tocarte, coa Ven y pégate, acércate, sabes que soy tu hombre Y tu mi mujer, arriesgate y escápate, hagamos el amor hasta el amanecer Es sencillo y fácil para nosotros, ya tu sabes Rayo, DJ Cheque, el monstruo de la consola El monstruo de la consola, el monstruo de la consola Ya tu sabes, dejando saber quienes son los que mandan en la zona Vemánd noise, los detectives, godres y escápate Llega la presidencia Llega la presidencia Sexto sentido Trece con cincuenta y seis Trece con cincuenta y seis ¡Gracias!